esta noche tenemos dos murgas femeninas y una de ellas está a punto de comenzar antes con nuestra compañera dulce fleita vamos a intentar saludar a lengua trapo que se anime por favor la fiesta vamos todos a bailar ya que el que no baile que se mande a mudar bueno satisfecho con el resultado se han estrenado por todo lo alto hemos disfrutado muchísimo con su actuación con esos dos temas letras elaboradas ritmos carnavaleros y un equipo de lujo cuenta sinceramente yo no sé si lo hemos hecho bien o no yo lo que sé es que me quedo con esto que que bueno que se han bajado que se han bajado contentos son yo sé que es un tópico esto de muchos meses de ensayo pero sí que es verdad o sea yo estoy contento porque ellos lo han disfrutado porque yo le he disfrutado y bueno y luego si gustó no gustó pues mira pues que sí que sí que gustó mucho porque todos hemos bailado además eres compañero de televisión canaria es un lujo poder estar entrevistándote bueno y eso es de que no tiene el local que era el local que tenemos no es prestado o sea no tenemos local somos una murga nueva de momento no nos han designado desde fiesta un local bueno pero como muchas que hay seguramente ensayan normalmente estamos ensayando en santiago apóstol con nuestras compañeras las triquiconas que a ver si se estrenan hoy también a ver si tienen mucha suerte de aquí un beso enorme seguramente que sepa que sepa que este señorito es el que lleva también tricona y nada sí 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 bueno vamos a decirlo soy presidente de tricona también y como da para o sea te da para tanto y también tiene por ahí unos niños ya yo creo que este año ya un abrazo gracias dulce un beso también para ti amigo y era y vamos con hechizadas que este año hay que pagar mejor no espero me puedo cansar dinero voy a buscar Pues el casino esperando está Vamos, hay que jugar Al ganador todo le doy Al perdedor no hay nada, solo un adiós Pero a lo lejos se acerca un señor Seguro viene a apostar Fernando Vallestero es Y algo le oigo cantar Este año hay que pagar, pa' la final hay que pagar Este año hay que pagar, pues dinero no hay Perdone usted, concejal, hay que pagar, pues pague ya Que yo tengo que pagar también este disfraz Va a ser el carnaval Pases, 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 da A la prensa, pases, da, pases, da, pases, da, gratis, van A los otros concejales, pases, da, gratis, van Al político ladrón, pases, da, gratis, van Al alcalde como no, gratis, va, sin pagar Al murieron que salió, que sudó, que luchó, que aquí se dejó su voz Que cantó, que sufrió Y no pasa la final, llega tu concejal Y le vas a hacer pagar ¡Vergüenzada! Con el musical Cabaret Han arrancado las hechizadas Haciéndole una encerrona Hemos visto, ¿verdad? Al concejal, a Fernando Ballesteros Ballester El concejal de fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz Así se presentan hechizadas que vienen dirigidas por Alavella Arabella, sí, es Arabella, exacto Mato Sánchez Y con 36 componentes La escuchamos a la directora Un año más, encantada de estar aquí En el concurso de Santa Cruz de Tenerife Un honor Y como dijeron hoy en el periódico Es un premio estar aquí En el día, sí, es un premio estar aquí Porque nos lo luchamos Y es un gran sacrificio Y sí, es un premio estar aquí Vamos a cantar nuestro pasacalle Con vuestro permiso vamos a quitarnos los tocados Muchas gracias Ahí está precisamente Fernando Ballesteros Ballester Con el amigo Damián a su izquierda Y que en realidad es su mano derecha En fiestas durante estos últimos años Una de las figuras, me refiero al concejal Que desde luego más recibe por parte de todos los murgueros y murgueras Prueba de ello, este arranque, esta presentación de hechizadas En este carnaval que vienen con un diseño nuevamente de David Pérez El que va a ser, el que es, director de Ni Pico Ni Corto Iba para el casino y me quedé por el camino Por ahí van los tiros Por casino, por cabaret Bueno, tal vez un poco confundidos una cosa con la otra Pero desde luego con un diseño que recuerda a grandes y largas noches de juego De buena y mala fortuna Y espero que para ellas de muchísima buena suerte Que es lo que nosotros de corazón les deseamos Para que tengan un papel estupendo Y que puedan defender como merecen sus dos temas Vamos con el pasacalle de hechizadas Y agobio medio año ensayando para dar lo mejor Pa, 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 pa Ahora me entra nervio y hasta me tiembla la voz Pa, 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 pa Trompeta colgada ya toca cantar Llegó la hora de lucir nuevo a disfrutar Con la cara pintada recibiendo otro carnaval Pa, 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 pa Cuantos años ha pasado y parece que fue ayer Pa, 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 pa Ahora cumplo siete años y aquí seguimos en pie Pa, 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 pa a todo el que hizo realidad mi ilusión, porque gracias a ustedes hechizadas sigue estando. Soy hechizada, esta es mi canción, feliz me siento cantándote hoy, siendo murguera veo el mundo de color. Escucho el bombo, me pongo a temblar, con los platillos y asiento el vibrar, ritmo de caja, el un, dos, tres, viene ya. Cada año es diferente, soy muriera hasta la muerte, nada ya me pone triste, porque canto para ti. Hoy vuelvo a estar hechizada, y te digo lo que siento, mi pasión llevo muy dentro y recorre por mis venas, serpentinas de color. Hechizada, hechizada, prensa de la grada, hechizada, hechizada, cuando apoyo no hay dolor, hechizada, hechizada, llevo mi cara pisada, hechizada, hechizada, porque carnaval llego, hechizada, hechizada, de lucha de la grada, hechizada, hechizada, cuando apoyo no hay dolor, hechizada, hechizada, llevo mi cara pintada, hechizada, hechizada, porque carnaval llego. Al ritmo de marejada, marejada, uno de los grandes éxitos de, por ejemplo, la orquesta Maracaibo, que por cierto, se reúne nuevamente para el Carnaval 2013, una de las grandes orquestas de las noches del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Llevamos con hechizadas y ya a por el primer tema. Gracias. Vamos con nuestro primer tema. Advertir que todo lo que escuchen a partir de ahora es parte del tema, ¿vale? Y el tema lleva por título, por título, perdón, El fuego llega al corazón. ¡Al fuego en lo alto! ¡El monte se quema! ¡Que corran la voz! 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 Al fuego en lo alto, el monte se quema, se escucha a un gomero silbando de pena, se escucha a un gomero silbando de pena. Comienza en el valle, ardiendo palmeras, el fuego no para, se quema mi tierra, el fuego no para, se quema mi tierra. Ha sido terrible todo esto que ha pasado en las islas, nunca me lo imaginé, que fueran ardiendo una a una, fue tan alta la impotencia que mis lágrimas tragué. La isla más verde, la gomera, ha sufrido el mayor daño, ahora te lo contaré, no lo voy a hacer con el silbido, porque para entenderlo buen gomero hay que ser. Más de cuatro mil hectáreas de bosque quemado, la uricilva mucho tarda en florecer, restos hay así, muchas especies se han perdido y esas tardan muchos años en crecer. Después de una semana, sigue el fuego con sus llamas, un incendio sigue ardiendo sin control. Responsable, me pregunto quién es responsable, el que tarda en tomar decisiones, decisiones mientras todo arde, sobre los mar de aquí y cojones. Que se están quemando nuestros montes, hay familias que pierden su casa, y el gobierno aquí nos aclara, cuánto hay que esperar. Mientras se espera el fuego avanza más, y miles de personas son evacuadas. Mientras, en Valle Gran Rey muere la esperanza, dejan su casa, su tierra, su vida atrás, y solo piden por Dios que acabe ya esto. Sintiendo rabia, impotencia, vive en un infierno, no les informan, allí nadie dice nada, lo dejan todo. Toda su vida, está quemada, casi cuarenta viviendas, fueron afectadas, perdiéndolo todo. Todo por culpa de esos que toman las decisiones a su antojo. Había cinco hidroaviones, si dieron la orden, podían marcharse. Gracias a la gran idea, el fuego creció y entró en el parque. En estos casos yo pienso que los que aquí ordenan, piensan con el culo. Según caguen, ese día, toman decisiones, tiemblando es duro. Perdonen tanta palabra, es feo decirlo, pero estoy cansada. Me duele ver que mis ilas, son puras esclavas de gente sin alma. He intentado evitarlo, pero tengo que cantarlo y lo haré. En septiembre una noticia me llegaba, no lo podía creer. Es que iban camino de la Gomera, Felipe, Leticia, Paulino y Zoya. Sé que tengo que cantarle, yo no puedo ir a callarme esta vez. Y así mismo lo diré. Con el dinero que gastaron en escoltar, en viaje están de toda su seguridad. Porque carajo, no se gasta en el dinero, es más ayuda para que perdió su hogar. Siempre prometen cuando ocurren las desgracias, no se preocupen que el gobierno ayudará. Ahora que al gobierno mencione, a esos que están ahí, que tienen el poder. Que resumen de luchar por esta tierra, y aceptan decretos, cagándola otra vez. Porque nos mienten, si nos tratan como tontos simplemente. Cuando ocurren las desgracias, solo mienten a la gente. Este gobierno es así. Porque les mienten, siempre hablan sin saber lo que prometen. Jugando con el dolor y el sentimiento de mi gente, tú no sabes lo que es sufrir. Esto afecta a la gomea, porque alguien que dice ser presidente, esta ley la aceptó. Cuatro mil hectáreas que dice que más no tienen ayuda, fueron separadas. El fuego no la asumió, paulino, juro que no te vuelvo a votar. Porque les mienten, siempre hablan sin saber lo que prometen. Jugando con el dolor y el sentimiento de mi gente, este gobierno es así. Es así. Son tantos pensamientos que vienen y van, siento que mi cabeza ya va a reventar. No entiendo muchas cosas de lo que pasó, no entiendo por qué aquí no hay un hidroavión. No me entra en la cabeza tener que pedirlo fuera, que los tres días de espera más esta área se nos quema. Ya dime que es costoso, que no se puede pagar, eso me lo sé ya. Si se ahorran otras cosas que no son tan importantes, si seguimos el dinero que robó tanto mancante, si cada politico y su sueldo bajara más, se podría costear. Otra cosa que no entiendo y todo el mundo se pregunta, qué pasó con el culpable, si se busca o no se busca. Han pasado cinco meses y no dicen la verdad, qué tendrán que ocultar, qué tendrán que ocultar. Ya está bien, de tanto engaño, ya está bien, políticos cobardes de aquí, si en mis islas quieren aprovecharse. Ya está bien, que todo el interés es de aquí, ni en tierra les importa una miel, da igual si todas las islas arden. Paulino, cuéntame despacio qué pasó, por qué más islas sucedió. Y no me mientas, por favor, cuéntalo. ¿Dónde estaba cuando el fuego en la palma arrasaba con todo y no había control? Tenerife, el sur también se quemaba, llegando a nuestro té y de patrimonio de honor. Nuestro norte también se incendió, Gran Canaria allí también se sufrió. ¿Dónde está? ¿Quién fue el culpable de esta situación? ¡Oh! No sabemos cuál fue el motivo, no hay culpable ni una explicación. Yo podría estar toda la noche indignada insultando al que lo provocó, pero ahora prefiero dar gracias a todo aquel que colaboró, al que puso un granito de arena y su vida arriesgó. Mil gracias a Bomero, Laúme y Grifón, siempre agradeceré su labor, trabajar cara a cara hacia el fuego y luchar con valor. Mil gracias a Ambulancia, Protección Civil y a personas que estaban allí intentando apagar el fuego, ayudando a mi tierra a vivir. El fuego, el siempre mal ha venido fuego y que tanto daño ha hecho en Canarias y que, por desgracia supongo, que seguirá siendo en el futuro. Bueno, protesta por parte de Hechizadas para poner, digamos que las cosas claras, toda la baraja sobre la mesa en cuanto a este tema, sin duda, poco simpático donde los haya. No me refiero a la canción, me refiero al tema del fuego. Desde luego la canción tampoco era de humor, evidentemente porque hay cosas que, desde luego, no merecen tal vez ningún chiste. Muy bien, Hechizadas, sí señor, han estado defendiendo este primer tema y ahora se preparan para el segundo que se titula, según nos han dicho, Y así es mi curro. No sé si se refieren a su trabajo o a su novio. Vamos a saber y a salir de dudas. El segundo tema, no lo voy ni a explicar. El tema lleva por título Así es mi curro. Buenas noches tengan todos Buenas noches tengan todos Buenas noches tengan todos Se presenta aquí la guardia Estamos para servirles Y guardarle las espaldas Luchamos contra ladrones Asesinos, traficantes Y contra esos kamikaze Los que beben al volante Contra los maltratadores Contra todo federasta Y contra toda esta gente Que intentan sucia Que intentan suciar canarias Quédate conmigo Un ratito en mi trabajo Verán lo que digo Verán lo que digo Lo que veo siempre a diario Recibo una llamada A una mujer Están pegando Dándole patadas Si su hijo está mirando Entramos con la fuerza En la casa Se encontraba la mujer tirada Su hijo a su lado la llamaba Pero esta vez no contestaba Otro caso de violencia Y aquí te canta un guardia Siento mucha impotencia Y no puedo hacer nada Subo aquí y te canto a ti Ya cansada de esta situación Tengo y tendré mano dura Con el maltrato, discriminación Son cada vez más cobardes Causando dolor Recibo otra llamada Es muy triste Otro caso que de eras Te abasta ya A un niño muy pequeño Le ha tocado Parece que esto Nunca va a acabar Unos malditos seres Sin compasión Le roban a los niños La ilusión Una infancia marcada Por el dolor Un trauma en su vida Estás una eternidad Ya puedes esconderte Cacho cabrón Porque como te tranque Te jodo yo Te meto entre rejas Por violador Sin juicio Sin pena Para esta condena Cien años te doy Cien años te doy Orgullosa no estoy Y vestida de verde Que difícil llegar a currar Y tener que desalojar A una víctima más Este es mi burro Esta es mi gente Vamos de verde La clase prepotente Después de años Batallando Los vecinos De Chovito Ley de Costa Me llamó Vuelve la demolición Otra vez Otra vez Vuelve la demolición Otra vez Otra vez Vuelve la desilusión Tantas injusticias Las que vemos a diario No hay derecho Que sucedan Las desgracias Que han pasado Que por una ley de mierda Personas pierdan su vida Llegando hasta el extremo Muchos de ellos se suicidan Y es muy triste Que estos casos Tengan que ocurrir Para que esta ley La cambie ya Miles de familias Que en la calle han dejado Que se han hipotecado Y con la crisis no han pagado Y son los malditos bancos Los que siguen engordando Porque te quitan tu casa Y debes seguir pagando No le importa a la familia Ver a los niños llorando Estoy alta Que paren ya No, 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 no No estoy de acuerdo Con ese sistema Y encima yo tengo Que dar la cara Y usar la fuerza Para desahuciar Si quieres Toma Aquí te dejamos Nuestro uniforme Yo me uno A las miles de familias Con rabia Me voy a manifestar No al desahucio Derecho a la vivienda No al desahucio Derecho a la vivienda Sin un uniforme Me siento liberada Pues ser un guardia No es fácil de llevar Son muchas cosas Con las que estoy en contra Y la violencia Es esta la que más Que aquí yo pido Con voz de ciudadana Cumplan las leyes Que es la prioridad Pues muchos guardias Abusan de su cargo Y unzan la fuerza Por ser la autoridad Estoy muy alta De tantas injusticias Dejo mi curro Te voy pa'l carnaval Dos veces Eso puede ser un motivo De sanción Que un guardia civil Abandone su puesto De trabajo Para irse al carnaval Pero dudo mucho De que eso les pase A estas jóvenes Y guapas Hechizadas Que están sobre El escenario Ya a punto De comenzar La despedida Desde luego Se nos pone mal cuerpo Nombrando estos temas Que son más serios Que nunca La pederastia Los malos tratos Etcétera Pero desde luego Un argumento Absolutamente Respetable Y porque no Bien defendido Por hechizadas Cuatro minutos Les quedan En el cronómetro Y se despiden Muchas gracias La verdad que Es un orgullo Poder cantar aquí Un año más Ya nos vamos Con nuestra despedida Y bueno Aquí vamos a dejar A las enanas Para que la dirijan Que es la futura cantera Que tenemos Y nada Feliz carnaval Mucha suerte A todas las murgas Y nada Gracias Nuestra despedida Un, dos, tres Se acabó Mi tiempo Se acabó Ya me voy Ahora te digo adiós Siento tristeza Pues me voy Se acabó Mi actuación Mi sueño terminó Quiero verte aquí gozar Para paz En la calle Verte bailar Para paz Nuestra fiesta Empieza ya Vamos todos A disfrutar Disfrutar Yo solo quiero Que te hechices conmigo Suéltate el pelo Y canta tú también Bailas un premio Subir a este escenario Ver un pueblo animado Me llena de placer Pa' tenderete Si somos los mejores En nuestra fiesta No nos pueden vencer Tenemos burga Ronda y así comparsa De orgullo Chicharrero Nuestro carnaval Oe, 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 oe Ella llegó la fiesta Oe, oe Hechizada estaré Yo con mi burga Canto de noche y día Con mi alegría Yo te contagiaré Oe, oe Ella llegó la fiesta Oe, oe Hechizada estaré Yo con mi burga Canto de noche y día Con mi alegría Yo te contagiaré Yo te contagiaré Finalmente se terminaron Por animar Muy bien Nos contagian Con su alegría Y con ese ritmo Nos vamos Rapidísimamente a publicidad Para regresar Y poder saludarlas Luego vienen Hos y Kudos